bueno este es el autito que alquilamos para recorrer la isla de saint martin la verdad que nos resultó muy cómodo y práctico porque podemos llegar a un montón de rincones que si no tenés el auto no puedes ir porque no hay un sistema de transporte eficiente acá en la isla si bien hay unos buses pasan que no no muy frecuentemente y no con un buen servicio así que el alquiler del auto la verdad que nos resultó muy práctico barato a razón de unos 12 dólares por día el combustible en la isla no es caro el litro de gasolina está aproximadamente un dólar fue una alternativa muy conveniente para para este viaje ahora nos vamos a recorrer por el lado este de la isla y vamos a llegar a phillisburg a las las comerciales y pasear un rato por el centro tienen que tener en cuenta si vienen con niños que es obligación llevar el asiento sí o sí porque hay muchos controles además que para seguridad de sus hijos también bueno nosotros tuvimos la suerte que nos prestaron la sillita pero si no tienen que alquilarla junto con el vehículo estamos por las calles de phillisburg son calles super angostitas muy complicado para estacionar estamos buscando un estacionamiento sé que salen aproximadamente un dólar a horas dando vueltas ahora para encontrar donde donde poder estacionar el auto para ir a recorrer las calles de phillisburg hoy es día de compras estamos del lado holandés san martin se caracteriza mucho por las joyas muchas tiendas de marcas marcas importantes porque acá estamos cerca del puerto donde embarcan los cruceros así que muchos cruceristas vienen a esta zona de compras phillisburg es la capital neerlandesa de saint martin y está ubicado sobre grog bay o gran bahía tiene una población de más de 20.000 habitantes y su crecimiento poblacional es alto debido a la inmigración de dominicanos y haitianos 50.000 habitantes y hasta un año mientras esperado acá que valeria vea un par de cosas entro a un local comercial aquí parecía chico pero es enorme adentro vamos a ver un par de estés ella quiere verse una bikini y yo un show de baño así que vamos a entrar y dados precios la calidad, todo. Al final no compramos nada, era una tienda de productos chinos, muchas invitaciones, precios baratos, pero muy mala la calidad. Seguimos con nuestro paseo por las pequeñas calles peatonales que tiene este sector de la ciudad. Vamos a pasar por algunos locales comerciales ya de grandes marcas como Victoria Secret, Michael Kors, entre otras marcas que son bastante importantes. Aparte de que la decoración está bastante agradable y con algunos detalles que son muy bonitos y hacen al lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos paseando por la rambla de Phyllisburg. Acá del otro lado está el puerto. Hay muchos restaurantes para almorzar, aquí frente al mar, que lo tenemos del otro lado. Aquí es donde paran los cruceros, así que se baja la gente. Hoy, no sé si porque es lunes, no hay gente, no viene a ningún crucero y está tranquilo. Los precios son bastante caritos. Comer acá arranca desde, digamos, relativamente caro. Pedir un plato que sale aproximadamente 15 dólares, 18 dólares, 20 dólares, según qué es lo que quieras comer. También tener la alternativa de la comida rápida y las cadenas que uno ya conoce de marcas reconocidas con los precios internacionales que lo consiguen en todas las ciudades. Pero sentarse a comer en esta zona calcula que vas a estar gastando unos 20 dólares por persona, por lo menos, entre comida y bebidas. Seguimos recorriendo la calle principal de Phyllisburg. No sé qué tan buena idea haya sido porque Valeria, bueno, se quiere comprar todo. Pero no me dejan. Hasta ahora no compré nada. Yo tengo que gastar lo mismo que gastó Esteban en la cámara de fotografía. En la tienda de fotografía tengo que gastar lo mismo que vos gastaste, tengo que gastar yo en ropa. Pero tenemos que volver. Bueno, y acabamos de pasar por una tienda de electrónica y Valeria no me dejó ni siquiera mirar. Así que vamos a seguir caminando por las pequeñas calles de Phyllisburg. Les muestro acá, miren, hay una iglesia aparentemente y un reloj. Aquí a mis espaldas tengo un restaurante que me llamó mucho la atención, la decoración que tiene. Bastante valiente y particular. Está toda pintada. La verdad que no sé qué estilo es ni de qué trata, pero bueno, me gustó mucho. Nos estaban diciendo, bueno, que hoy día lunes no llegó ningún barco. Que para mañana está programado que lleguen tres cruceros a la isla. Así que hoy digamos que agarramos un día sumamente tranquilo para hacer compras, para conocer Phyllisburg. Ya que no hay la cantidad de gente que viene normalmente que no hay cruceros en la isla. Estamos hablando de cruceros de 4.000, 5.000 personas que paran acá en el puerto y descienden a esta zona de la ciudad. Y bueno, es un caos cuando está toda esta fuente aquí. Hoy estamos totalmente tranquilos, paseando y disfrutando de este lugar. Como digamos en un momento privilegiado, ya que no hay ningún barco en el puerto. Estamos en una pequeña plaza, estamos retirando toda la decoración que pusieron porque hace unos días fue el día de Stein Martin. Entonces están retirando toda la ornamentación que pusieron por la festividad de este día. Bueno, además aquí tienen baños públicos que están muy limpios y son gratuitos, así que está bueno. Muy lindo el paseo. Mirko se está tranquilo, así que no tenemos ningún problema, va paseando yo para el coche. Mucha gente. Muy bien. Muy lindo. En la rambla de Fini muy bien. También encontramos un meuok café Es pequeñito pero está lindo Tiene varias cositas interesantes Y si quieren pueden tomar un café en la terraza Sí, o cenar Sí, lo que sea Lo que me llama la atención Está abierto hasta las 20 horas Es uno de los pocos locales Que está abierto hasta tan tarde Porque por ejemplo, Bulgari ya está cerrado Son las 5 de la tarde Y la mayoría cierra a esta hora Sí, sí, ya tiene una vida Biurna totalmente San Martín, o sea, de noche Muy pocas cosas para hacer Bueno, al rock, como decíamos Que cierre a las 20 horas Es por algo 5 y media de la tarde Y ya está cayendo la noche en Philipsburg Bueno, nos vamos a buscar el auto Ya los locales comerciales están cerrando todos Aparentemente 5 de la tarde Se corta todo acá, ¿no? Sí, acá ya hay varios locales que están cerrando Los poquitos que quedan También están como guardando todo Y bueno, se ve que se termina la jornada Tempranito Tempranito Pero pasamos un hermoso día Muchas cosas para ver Mucho, mucho para ver Collerías, oro Que más nos ofrecieron hoy Digamos, muy buenos precios Y este Hay de todos los precios Porque hay precios Desde muy caros A precios más baratos Inclusive hay locales donde Existe el regateo Y con tal de venderte Por ahí te venden Tres cosas Por tantos dólares O bueno Te hacen alguna rebaja Para que les compres a ellos En fin Vinimos a buscar una bikini La cual no compramos O sea que vamos a tener que volver No me dejaron No, no Es una cuestión Es una cuestión De que le calculamos mal a los tiempos Este Así que vamos a tener que volver por Phillyburg A buscar Lo que vinimos a comprar Pero Hay de todo Les decimos Hay de todo Está muy lindo Muy lindo para recorrer Y bueno Ahora sí Nos despedimos De Phillyburg Gracias por haber llegado al final del video Queremos saber ¿Qué te pareció? Dejanos tu comentario Dale un me gusta Y acompañanos en nuestras próximas aventuras Suscribiéndote al canal ¡Hasta la próxima!